Me gusta todo lo que sos y un poco más El barrio queda sin luz cuando vos me estás Las caras cambian todas cuando vos llegas La noche te sigue mientras vos giras Cada vez que yo no me encuentro en mí Y voy a vos para revivir Yo voy a estar ahí Siempre podés venir Uno, dos Este es el amor Vamos, vamos Hola, quiero ver Un amor que grita, una luz interna, fuego que agilita, lágrimas que quema, protección externa, un amor que grita Y cada vez que yo no me encuentro en mí Voy a vos para revivir Yo voy a estar ahí Siempre podés venir ¡Bravo! ¡Hola! Hola, hola ¡Míralo! Bienvenido, bienvenido ¿Cómo te llamas? Ezequiel Yo ya cuando te escuché Iba a apretar el botón de una Pero dije, no, voy a esperar un poquito para ver cómo sigue Creciste, creciste, creciste Cuando me di vuelta y te vi Fue un show Diste un show Me encantó Gracias Este tema de vos, ¿no? Sí, de vos Bueno, la verdad que lo hiciste propio Hiciste una versión Y eso está muy, pero muy bueno Te felicito de corazón Y ojalá vengas conmigo porque es lo que necesito Te necesito, Ezequiel Bienvenido Divino, divino Están todos Ezequiel, ¿cómo te va? Bien, bien Gracias a todos primero por darse vuelta No, gracias a vos Son joven, supongo que te has reído todo el tiempo Sos bien, diablo ¿No? ¿Te portás bien? ¿Sos de los que se portan bien? Sí Ese sí fue muy mentiroso Depende del día No, pero que hayas elegido esta canción es increíble Porque es un compositor difícil Que dice cosas buenas y cosas muy duras a veces Nos dimos vuelta acá todos Porque realmente te amamos Gracias, gracias Hermosas evoluciones, ¿no? ¿Qué les parece? Trajiste algo distinto Pero algo además recontra complicado Que es moverte en el escenario con mucho flow Con mucho swing también Y la manera también en la que la interpretaste Las cosas que se dicen Como decía Rubén Son muy fuertes Porque su estilo de composición es así Y lo interpretaste perfecto Y por eso nos dimos vuelta todos Y obviamente va a ser una lucha Acá, a cuchillo A ver con quién te vas a quedar No lo dudo Y además Yo tengo el teléfono de Walsh No, yo también tengo el teléfono Lo tengo acá El teléfono de Walsh De la madre y de los padres De todas las familias Y de toda la banda Porque son amigos De los padres Que alguien llame a los bomberos Porque este chico ha prendido fuego Al escenario Es él Lo leyó el internet ayer Ha sido brutal, tío Yo quiero saber Otras cosas que te gustan hacer Aparte de cantar Hago taekwondo con mi familia Bueno, justo estaba con Rafa acá Haciendo defensa y puño Ah, no, no, pero espera Tomá Me vais a dejar Mira, yo ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Fíjate Fíjate Te vas a ligar una patada Pero vamos a hacer una pequeña demo Yo te sostengo esto No A ver, ¿qué podríamos hacer? Está loco Vos me tenés que ahorcar a mí Oye, chaval, ¿qué pasa? Chau Me gustó esa parte Este programa se pone cada día Ya tenemos uno eliminado Ahora Claro Ahora tiene que elegir entre los tres Ahora sí Un médico en la sala Claro Claro, ahora no te queda más remedio Después de esta paliza Que me has dado No, ¿qué? De venirte a mi equipo Quiero tu voz No lo puedo, quiero Sin presiones Es el momento de elegir, amigo No, primero que nada Agradecerles Y es un orgullo para mí Estar acá Yo venía a disfrutar Y a vivir la experiencia Y me voy con el team Agustín ¡Cero! ¡Cero! Y nos vamos a juntar Para pegarle a Alex A tanto Ese Te voy a regalar Este gorro Para que lo puedas usar Para que lo puedas ¡Qué lindo! Lucir en la calle Gracias Vamos a trabajar bien Gracias Gracias, César ¡De fin de la noche!